Maestro, gracias por enseñarnos dónde están el amor y la verdad y mostrarnos el camino recto y difícil que todos anhelamos seguir. A continuación, los alumnos de segunda secundaria, mostrando su destreza en el dominio del cajón, nos presentarán un número especial bajo la dirección del profesor José Chapoñán. Fuertes aplausos para ellos. Fuertes aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!